Muy esperada por todos los fiuranos, me refiero a la pelea del trono, aquí le contamos todo, vamos a ver. ¡Oye, oye, oye, guarda, guarda, guarda! El Diablo vs. Chalaco, empieza la pelea, empezó la pelea, el Diablo vs. Chalaco, ahí está, ¡uy, oye! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡No se me tenés cuidado! Amigos del sexto día, hemos llegado hasta la provincia de Morrofó, en el departamento de Piura, porque el día de hoy vamos a presenciar una de las tradiciones más particulares del Perú. ¿Qué se trata? Vamos a verlo en la siguiente nota. Bestias imponentes, sementales, perfectos, amados y admirados por el público. Los toros de pelea son toda una tradición en varias partes del Perú, y hoy en el sexto día, presenciaremos las famosas peleas de toros de Santa Catalina de Mosa, en Piura. Desde Palta a Chapo, en Santa Catalina de Mosa, para el sexto día, las peleas de toros. Para presenciar estas famosas peleas, tuvimos que viajar hasta el pueblo de Palta a Chapo, en el distrito de Santa Catalina de Mosa. Su origen es incierto, pero cuenta la historia que esta tradición apareció en el siglo XIX. Aquí, desde que los toros llegan a la ciudad, ya son todo un acontecimiento. Mira, tremendo toro, ¿ah? Estos son los toros que van a, así empiezan a llegar los toros para parte de esta... No, mira, tremendo, semejante toro, ¿ah? Parecían gran chiquito, pero no, unos torazos, casi no se embisten. Ah, mira, ¿ah? Empiezan a llegar los toros porque hoy día va a haber pelea de toros aquí en Santa Catalina de Mosa. Ahí los bajan, en medio de la cancha, para que todo el mundo los vea, los reciba, como verdaderos gladiadores. ¿Cómo se llaman tus toros? Y, ¿no suel? ¿Y el otro? ¿Cómo se llama el forastero? ¿Porastero? ¿Por qué forastero? Porque andas por todos los sitios. ¿Cómo va? Me han dicho que las apuestas son fuertes. Sí, con 15.000 soles cada toro. 15.000 soles. ¡P***, hasta aquí hay plata, cada causa! ¿A dónde le va a bajar el toro? Ahí está. Ahí está, ahí está. Vaya, cuidado, cuidado. Cuidado que se viene el toro. Siguen llegando los toros aquí a esta especie de coliseo que van a armar para la pelea. Así llegan en camiones, que son pues las estrellas de esta tarde. Dos toros, dos toros bravos, mira, tremendo. Así, acá, como verdaderas estrellas. Ese toro enamorado de la... Estos monumentales ejemplares pueden llegar a pesar más de una tonelada de pura potencia. Son criados con mucha dedicación y extremos cuidados para sus dueños. Son como parte de la familia y reciben cariñosos y curiosos nombres. ¿Cómo se llama ese toro? El famoso malacrán. Bueno, es un nombre que les ponemos acá para distinguirlos. ¿Usted le va a apostar con fe? Nosotros con fe de ganar. Y tenemos que ganar. ¿Cuánto han traído los fiches en la videntera para la apuesta? Bueno, apostamos de 5.000 para arriba. ¿Cómo se llama su toro? Mi toro se llama el pachachumbe. ¿El pachachumbe? ¿Por qué ese nombre? ¿Qué significa? Color negro. Es la procedencia de un animalito que es color negro. Que pica bien fuerte. ¿Toro pica fuerte? Sí, así es. Una consultiva. ¿Usted lo prepara exactamente para la pelea? Sí, sí, así es. Nosotros lo preparamos con tiempo. Le damos su buen pasto, su buena medicina y que esté listo para pelear. ¿No cree que le va a ir a su torito hoy día? Bueno, ¡torazo! Tiene que irme bien, pues, amiga. ¿A cuánto pueden llegar las apuestas? No, acá llega 20, 25.000. ¡Vamos, pachachumbe! ¡Caramba! ¡Joder! ¡Ganamos! Ahora tenemos que bajar, tenemos que pasar por el... Oye, que no sienta tu miedo. Tranquilo, porque si no nos quedamos sin nota, no te vas a ser famoso. ¡Oh, tranquilo, causa! ¡No, no, no! Deja que me mira grueso. Las apuestas no pueden faltar y las sumas llegan a ser exorbitantes. ¿Cuántos ha apostado? 1.000, 20.000. ¿20.000 soles está apostando? Maestrito, ¿cuánto está apostando? ¿Cuánto van a meter ahí? Con 5.000 soles vas a jugar. O sea, ¿10.000 soles va a tener cigano? 10.000, claro. ¡Rica plata hoy! Me han dicho que tú eres acá la que más apuesta. ¿Eso es cierto? Claro, pues tenemos que apostar. ¿Cuánto vas a apostar? 2.000 soles. 2.000 soles. ¿2.000 soles, o sea... ¿Cuánto vas a apostar? 5 de... ¿Con cuánto nos ha mandado en Canadá en este día, eh? Mejor... Está como apuesta, ¿no? Para acá el toro. Mejor no te decimos porque me vas a querer prestar plata para apostar. ¿A quién le ha apostado? ¿A quién les ha apostado? Acá el toro, acá el toro negro. ¿El toro negro? El diablo, el diablo. Sí, 15.000 soles, como aquel pachavo. 15.000 soles, 15.000 soles. ¿A quién le ha apostado a usted? Pulato, Pulato, estamos aquí con las fiestas. 7.000 soles. 7.000 soles, nada más, una gana, una gana. ¡Aguala, viva Aguala! Ya, todavía no pelean los toros y ya están con C.A. acá la gente. Mira, miren estos bandidos. Todavía ni empiezan las peleas y ya sé que están acabando las chelas ya. ¿Cómo van a tener idea? Sí, hoy ya terminamos marear caja. Unas cinco cajitas más o menos para empezar, ¿sí? ¿Puedes apostar ayer también? Sí, claro, tenemos más o menos de 5.000 soles positivos a ganar hoy día. Cinco cajas de cerveza. Están haciendo la caja, Yomar. ¿Tú cuánto tienes? Cinco mangos, un sol. Un sol, cinco lucas, seis mangos. ¿Se puede, este, seis solcitos por...? ¿Cuánto plata mínimo? No sé, será mil, dos mil soles. O sea que con seis lucas yo no me voto, a ver, por mí. Si hasta acá me llega el olor a la pobreza. Antes de enfrentarse, los toros son tazados. Deben tener peso, edad y hasta similares. Todo queda listo para el desafío de fuerza. Ganará el que no abandone la arena. Cerca de diez peleas están pactadas el día de hoy. Un distrito con mucha tradición, un distrito turístico y hoy día es una muestra de las tradiciones, las peleas de toros famosas que realizamos entre los distritos vecinos Santa Catalina de Mosa, Santo Domingo, Chalaco, Frías y parte de Llamango. Esta es una tradición. Desde Palta Chaco, en Santa Catalina de Mosa, para el sexto día, las peleas de toros. ¡Ey! 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 ¡Se corrió! ¡Se corrió! ¡Se corrió! Así terminan las peleas. Con un toro corre. No, ya no quiere seguir peleando. Automáticamente el otro toro gana. Mira, felices, todos se abrazan porque ha habido una apuesta de 20 mil soles. Ya, 20 mil sale la apuesta. Nada más, nada más, nada más. Algunos han apostado 10 mil, otros 20 mil. Ahí está. Espectacular. Claro, espectacular. Ganó el frontino. El no me niegues. Una de las más esperadas de esta tarde es la que enfrente al Diablo Lato versus el Chalaco. Increíbles y poderosos sementales que harán vibrar esta arena y nosotros lo viviremos desde cerca. Sí, señoras y señores. El Diablo versus Chalaco. ¡Uy, uy, uy! El Diablo versus Chalaco. El Diablo versus Chalaco. ¡Uy, uy, uy! Guarda, guarda, guarda. El Diablo versus Chalaco. Empieza la pelea. Empezó la pelea. El Diablo versus Chalaco. Ahí está. ¡Uy, uy! Guarda, guarda, guarda. El Diablo lo empuja a Chalaco. El Diablo lo empuja a Chalaco. ¡Garra, garra, garra! Impresionante la pelea entre el Diablo y Chalaco. Ahí está, ahí está, juega, juega Se viene con todo Se viene increíble Increíble, sigue la pelea Impresionante, impresionante Impresionante la pelea Ay, bala, bala Tremenda pelea Entre todos se meten en el juego La gente está pero muy bien En cualquier momento se conoce el ganador El diablo blanco El blanco ganó El blanco, el blanco ganó La gente está en fábrica La gente es un fábrica El mulato, el mulato Con la victoria del mulato Cerramos esta nota De aquí de Santa Catalina de Moza Presurro por Chulaco Admirados como verdaderos dioses Su fuerza despierta pasiones En la multitud que va a verlos Los toros de pelea Son una tradición que se niega A desaparecer Una tradición que estamos viendo Que reúne a más de 3 mil personas Cada cierto tiempo Para ser testigos De estas famosas peleas Las estrellas de toros Donde se apuesta muchísimo dinero Hemos escuchado 15 mil, 5 mil, 20 mil soles Y hasta más Imagínense el premio sumándolo de todos Imagínense el premio Y lo más esperado Las estrellas, los toros Así que bueno Un beso para toda la gente De Pure y Chris lo máximo De verdad ¿Cómo les ponen a Chris? De esa manera Bueno, ahora sí